El Vite es algo fuerte que el mundo me ha traído Cuando te vi llegar, perdi todo o meu ar Es un toque teo, me va a hacer volver a respirar Nada va a despertar, y a mi noche baby va a salvar No triste nada, me agarra y da pasada Teu cheiro bom, vem brotar em mi Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Baby o teu cheiro é bom, mexe com todo o meu ser El Vite es un toque teo, me va a hacer volver a respirar Nada va a despertar, y a mi noche baby va a salvar No triste nada, me agarra y da pasada Teu cheiro bom, vem brotar em mi Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Todo lo que más quiero es sentir el teo perfume bom Me agarra perta te amecer Que burnocie Yo soy el teo perfume bom Quieres que con higo Are a vez mozada Be busy lo que más quieres Be busy lo que más quiero es sentir el teo Kazuo Busca paz Baryes nori lunes Enverte ¡Gracias por ver!